¿Qué tal mi gente bonita? Buenas tardes, soy Magia Latina Andrés Sánchez Barranco para ti, disfrutando de la buena música aquí en el estudio. Mira, le hacemos este video para que disfrutes la buena música, nos estamos uniendo a Producciones de Archiva Mayor para que disfrutes la buena música en todos los barrios. Estamos uniéndonos, Magia Latina, Sensación Barranco, Los Primos del Sabor, a esta parte del baile sin violencia, disfruten, gocen, con uniones, haciendo la unión y la fuerza, seguiremos avanzando. Gente bonita, gente hermosa, donde quiera que te encuentres, estamos haciendo la fuerza con Producciones de Archiva, Sensación Barranco, Magia Latina, este que te abre y te saluda, Estamos en el estudio, haciendo la producción para que sigas disfrutando de la buena música en todos los barrios, gente. ¡Disfrútalo, gózalo, donde quiera que vayas y te encuentres! Estamos haciendo este video, Producciones de Archiva, Sensación Barranco y Magia Latina, para que disfrutes de la buena música en todos los barrios. Esos clubes de baile, esas organizaciones, apoyen a Producciones de Archiva, Magia Latina y Sensación Barranco. Ahí está el video, gente bonita, para seguir disfrutando de la buena música hoy.